Bienvenidos a mi canal, vamos a estar hablando sobre Chiquis. Bueno, pues después de tanto drama que hubo, ¿verdad? Por fin algo bueno vamos a estar comentando. Bueno, pues como ustedes saben, ella es una Latin Grammy Award Winner, es una singer, una compositora y canta canciones, ¿verdad? Es una cantante, obviamente. Y pues, ¿qué más le puedo decir? Escribe libros también, compositora, cantante y ganadora de un Latin Grammy. Y este, ¿cómo se dice? Se compró una mansión valorada en 3 millones de dólares, ¿verdad? Este, muy bonita comunidad, tiene Securities 24-7 y está grande, ¿verdad? Este, y pues sí, como les iba diciendo, este, va a estar firmando libros también y todo para que no se lo vayan a perder, todos sus fans y todo, la gente que quiera conocerla, ¿verdad? La oportunidad de conocerla. Este, y otra cosa, va a salir con una nueva canción que ahorita les voy a dejar aquí un preview de lo que está pasando con la canción, nomás no le voy a poner adiós porque no quiero que después me vayan a bloquear mi canal, así es que vayan y chequearlo en su página de ella, pero no se lo pueden perder, va a ser algo que va a estar como ella, chingona y fregona. Gracias, comenten, suscríbanse, póngale like y y y y y y Gracias por ver el video